Porque el juego apenas comienza, entérate de los últimos estrenos, consejos, trucos y más, solo en Game Over, Game Over, con Verónica Cortés. Hola, ¿qué tal? Estás en Game Over. Seguramente has escuchado el término gamer y lo has relacionado con alguien que juega videojuegos, pero ¿alguna vez te has preguntado si existe una definición como tal de esta palabra? Pues después de navegar por la red, descubrí que sí, existe una definición e incluso se divide en tipos. ¿Quisieras enterarte de qué es un gamer? Si alguien cercano a ti lo es o si tú realmente lo eres, pues sigue escuchando. Primero que nada he de decir que gamer es utilizado en español de manera diferente que en inglés, ya que en nuestro idioma, ser un gamer se refiere a aquellos jugadores que se caracterizan por jugar con gran esmero y dedicación, lo que en inglés se conoce como Hardcore Gamer. Pero bueno, un gamer no se queda solo en disfrutar el juego, sino que realmente se sumerge en ellos. Es decir, tiene gran pasión por jugar y saber de videojuegos. No se conforma con pasarlos, sino que debe acabarlos con los mayores puntajes y sacarles el mejor provecho. Suelen clavarse con un juego y por lo general les gustan los multijugador online, pues hacen clanes y torneos solo para demostrar sus habilidades. Además, existen algunas diferencias con el jugador casual, pues este se inclina por lo más económico, el juego más sencillo o simplemente el videojuego de moda. Además de que no le interesa mucho tener conocimientos sobre temas específicos del videojuego, como su construcción o su calidad. Incluso desconocen términos técnicos que los gamers suelen utilizar muy a menudo. Dentro de los gamers existen categorías, o por lo menos diferentes tipos de jugadores. Por un lado se encuentra el Gozu, o jugador profesional, que es aquel con habilidades extraordinarias para jugar. Y por el otro lado se encuentra el Cheater, que es aquel que suele usar trucos o trampas para alcanzar sus objetivos. También pueden dividirse según la plataforma en la que se desenvuelven. Están los computeros o peceros, que se especializan en juegos por computadora. O bien los consoleros, que se desarrollan en alguna consola en específico, y se hacen fans de la misma, como el Wii, el Xbox o el PlayStation 3. También existen los arcaderos, que juegan en las típicas maquinitas. Los casual gamers son aquellos que solo juegan por diversión, y los game masters, que se especializan en niveles difíciles apreciando cada aspecto del juego. Así podrían seguir dividiéndose en muchos tipos, como en emugamers, que solo utilizan emuladores, o los retrogamers, fascinados por los juegos de antaño. Pero al final llegamos al mismo punto. Un gamer es aquella persona que realmente sabe de videojuegos. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Conoces algún gamer? En las noticias, el EGS 2010 ha pasado, y además de un espectáculo de luchas y muchos juegos, nos ha dejado la experiencia Kinect. Y es que fueron tal vez los stands más atractivos de visitar, sobre todo por la curiosidad de conocer cómo funcionaría. Y debo decir que es bastante divertido jugarlo, aunque es algo difícil entender cómo moverte en un principio. Se ve que aún le falta mucho para realmente asombrarnos, pero jugar sin controles y moverte como loco, sin duda es divertido. Los estrenos de esta semana son Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Game Over con Verónica Cortés.